Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sediando de cariño sin medias Cansado de dar amas Y de volar siempre buscando la fantasía Tenía un niño como un paloma conmigo Que estoy cansado de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que soy capaz de enamorarme en cada día Pelar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendía Igual que miro yo Dame tu mano sin temor A equivocarte Si tú me entiendes yo nunca hice engañarte Dame la cosa que nunca supieron darme Te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que digan la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro sin beiche No se puede enjaular Y baila siempre buscando la fantasía Tenía un niño como un paloma perdida Que estoy cansado de secretos y mentiras Ocupando un gran amor Ocupando un gran amor Ojo Que soy capaz de enamorarme en cada día Pelar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendía Igual que miro yo Ojo Que soy capaz de enamorarme en cada día Pelar en mi sueño mientras que duerme mi día Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Igual que miro yo